...debido en situaciones crónicas de enfrentamiento, pero a la espera de acontecimientos, me parece que haya por parte, en fin, de... hay una contraorganización terrorífica, ¿no? ...que se esté organizando con el propósito de golpear y liberar... ...que sería el escenario más chavito de todo. Decimos, este es el peor, que se han echado aislados y se confirman todos los estrellas que habíamos comentado. Lo que fuera ya organizado sería, efectivamente, terreno, ¿no? Sería... Sí, Pepa, pero me parece que no hay que minimizar en absoluto el tema, aunque no esté organizado, ¿no? Lo que hoy no está organizado, no va a poder organizarse. Estamos viendo qué rápido puede ir eso, además. Exactamente, y además, digamos, esto conecta, o parece conectar, si se confirma, digamos, las impresiones, digamos, de la administración británica, conecta con un clima, digamos, y también, digamos, de pequeños hechos, pero violentos, durante un año en el cual se ha incrementado muchísimo la violencia del siglo contra los inmigrantes, de la violencia racista, ¿no? Es decir, individual, de uno, de dos, de golpes, de palizas, ha habido un gran incremento de eso. Acoso verbal, ¿no? Acoso verbal, etcétera. Y, claro, digamos, sobre este chuchucho, sobre este caldo, se pueden producir cosas muy, 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 muy poco diferentes, ¿no? Bueno, yo creo que lo más, uno de los aspectos más preocupantes es lo siguiente. Es decir, el gobierno británico, todos los gobiernos de Gran Bretaña, los conservadores, han...